¿Cuántas veces vio? Te vi llegar con las manos hartas de intentar derribar las estrellas Fuimos a jugar todas las cartas Los recuerdos quedaron con sangre Era tu sangre Ahora dime cómo sigue la historia Si es que ser tan cobarde fue mejor para palpitar ¿Qué no viste? Más allá del desastre Que tal vez no era tarde para quedarse acá Y hacerlo imposible Te arrojaste a la boca del volcán ¿Cuántas veces tú llegaste a mí? Para ser culpables Devorar y sentir nuestra carne Antes de poder cantar victoria Los recuerdos quedaron con sangre Era tu sangre Era tu sangre Te arrojaste a la boca del volcán 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 Y hacerlo imposible Te arrojaste a la boca del volcán Te arrojaste a la boca del volcán Que tal vez no era tarde Que tal vez no era tarde para quedarse acá Y hacerlo imposible Te arrojaste a la boca del volcán 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 Te arrojaste a la boca del volcán